¿Dónde estamos Frank? Platícanos un poquito. Ahora estamos aquí en la fábrica de tabaco. En la fábrica de tabaco la que vamos a entrar. Este es el Capitolio, anteriormente era... El Parlamento. Esto es una copia de la réplica de Washington. El Capitolio de Washington. Ok. ¿Y dónde está Fidel? Fidel ahora se encuentra en su casa. ¿No puede venir a recibirnos? No, está muy ocupado con los mosquitos y eso. ¿No le comunicaste que íbamos a venir? Para el próximo viaje. Caray, Fran, hombre. Nos defraudas. Lo que se ve allá al fondo, ¿qué es? Al fondo se encuentra el otro municipio que es el centro de La Habana. Del Capitolio para acá es el centro de La Habana. Del Capitolio para allá, La Habana Vieja. La Habana Vieja. El Capitolio marca el kilómetro cero de la ciudad. Ok. ¿Por dónde vamos a ir ahorita es La Habana? Centro Habana. Centro Habana. Centro Habana. Es uno de los lugares más pobres. Ajá. Ok. Aquí una persona trabajadora al mes, ¿cuánto viene percibiendo, Fran? Estaría alrededor de unos 6 CUCs, 10 CUCs, por lo menos. 10 CUCs. Estamos hablando que menos de 10 dólares por el tipo de cambio. Por ahí. ¿Para qué les alcanza eso, Fran, en un mes? Para comer. ¿Pero qué comen con 10 CUCs al mes? Comemos... Bueno, hay que... Hay que sustituir. Comprar comida. Hay que ahorrarse. Ahora, ¿el gobierno les provee algunos alimentos a precio bajo? ¿Es así? Sí, cómo no. Sí, tenemos una cantidad de razonamiento para comer. Aquí en Cuba nadie se muere de hambre. ¿Cuánto... ¿Qué porciones les dan por habitante y por qué tanto tiempo? Depende de la cantidad de personas que hay en núcleo de personas en una casa. Suponiendo la tuya, ¿qué es de 6? Te dan una cantidad de comida exequible para por lo menos un medio mes. ¿15 días? Por ahí, 15 días. ¿Le rinden los 15 días? Sí, más o menos. Tirándolas se rinde. El buen humor siempre de los cubanos son personas... Mal tiempo, buena cara. Sí, pues. Me decías hace rato que hay que trabajar muchísimo, no para poder vivir, sino para poder comer. Así mismo. Claro. Pero, pues, no comer, comer. Supongo que hay días que no le rinde. No, claro. Hay días que no las vamos a apretar, pero bueno. ¿Y qué hacen en esos días, Frank? Cantar. Para no llorar. No, no pueden... No tienen ustedes chance de poder conseguir otro empleo. Sí, como no. Sí, sí. Sacar un extra. Sí, se puede sacar un extra, pero bueno, ya eso hay que buscar cómo sacar el extra también. A ver en qué vas a emplearte, qué tipo de trabajo vas a hacer. Por ejemplo, tú me decías ahí que en el carro de caballos, tú cobras 20 CUCs por paseo, y a ti te pagan 13 CUCs al mes. No se te hace que es muy poco. Muy poco, muy poco. Pero bueno, eso es un trabajo del gobierno, ¿entiendes? Nosotros cobramos... Ah, y aparte, exigimos... El gobierno nos exige también, es 20 CUCs por hora. ¿Por hora? Si no, nos sancionan. Queda sancionado. ¿Y qué te hacen con esa sanción, Frank? La sanción es bajarte del coche por seis meses. ¿No puedes trabajar en seis meses? No, claro. ¿Y la familia? Bueno, tendrías que buscar cómo trabajar. Saliar a buscar un trabajo este. Es algo fuerte, ¿no, Frank? Sí, sí. ¿No te dan ganas de salir de la isla? Sí, bueno. Siempre me dan ganas de salir de la isla a conocer. No, y trabajar, ¿no? Trabajar. Tú sabes que allá en México un peón gana sobre 70 dólares a la semana. Coño. Me gustaría. Un peón, o sea, lo más es... Lo más, ¿no? Por así decírtelo. Ahora tú hablas, ¿cuántos cinco idiomas? Cuéntanos, Frank, ¿qué idiomas hablas? Hablo inglés, francés e italiano. ¿Inglés, francés e italiano? Sí. Me contabas hace un rato que eres licenciado en qué, Frank? En cultura física. En cultura física. Maestro de educación física. El deporte está muy fuerte aquí, Frank. Sí, bueno. Lo que es el béisbol. El béisbol. El box. El bolseo. El baloncesto, bolígol. El fútbol, no. Fútbol, ahora está muy poco. Estamos saliendo un poco adelante ahora. Ok. Ahora, Frank, tú fuiste licenciado en educación física, que sería allá en México. No, no. ¿Qué sueldo tenías? Alrededor de unos ocho cucks. ¿Ocho cucks? Al mes. ¿Al mes? No, Frank, es que es algo... Es lo que gana casi un maestro aquí. Pues es muy poco, Frank. ¿Y cómo vivías con ese sueldo? Sabía que hubiese un genio. ¿Todos los maestros tienen ese sueldo aquí? Sí, casi todo. Ningún maestro puede ganar más. No, no, no. Ahora no. Siete en México, eso vendría siendo como... Son... Siete, setenta, pues como noventa pesos. Noventa pesos mexicanos al mes. Que no es nada más en México. No es nada, Frank. No come, no vive. No, no. Yo creo que te vas a comer una hamburguesa y unos tacos y un refresco y... Pues creo que pagas hasta más que eso. Wow. ¿Una comida promedio que tú salgas aquí con tu familia, qué costo tiene, Frank? Depende del sitio donde vaya a comer. Algo modesto. Algo más modesto, barato. Por ejemplo, voy al barrio chino. Que es el único barrio que no hay chinos, me comentabas. Sí, el único barrio chino del mundo que no hay chinos. ¿Por qué? Y la comida es italiana. Para acabarla. Sí, para acabarla. Se vende pizza, paquete. Y ahí una comidita me sale a seguir de mente bien entre uno veinte, veintiún cupos. Veintiún cupos. Pues está caro. Caro. O sea, ya como si dijeras una comida para algo especial. Sí, mismo un cumpleaños. Pues es muy dura la vida aquí, Frank. Sí, sí. Todos, todos están igual. Todos. El que no trabaja. No, aquí las leyes hay que trabajar, olvidado, estudiar. Porque si no trabaja, ahora es un peligro para la sociedad. ¿Y si llegara a salir algún rebelde que diga no quiero trabajar? No, aquí no. Los rebeldes aquí saben que no pueden ser líderes. Y Cuba hay que trabajar. Cuéntanos de Fidel Castro. No, ahí sí no sé, sé poco. Sí, vamos allá. Nada de... No, nada. Supongo que ni lo conoces, Frank. No, no, no. No. Ni de Raúl. No. Nada. Nada. ¿Tienen prohibido hablar? Sí. No, hablamos poco de ellos. No, hablamos poco de ellos. Frank, no sea chismoso. No puede, no puede. Está prohibido. No, no sabemos poco. Está penado en la cárcel. Sí, sabemos poco. Pero los llevan a la cárcel, si... Por ejemplo, alguien dice abajo, Castro. Sí, no, claro, 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 claro. Sí, sí. Tres, cuatro años al bote. Por ahí. No vale la pena. No. Entonces no sabemos nada de esos dos personajes históricos. Nada, nada, nada. Y en lo personal, ni los queremos conocer. También. Cuéntanos del Che Guevara. No, el Che fue un buen hombre. Muy querido. Fue médico, fue guerrilleros. Sí, fue médico. Fue presidente del Banco de Cuba también. Sí, sí hemos visto su firma en algunos clientes. Sí, los billetes de Che, sí. Ajá. Fue médico, un buen gran médico. Era estomatólogo. Dentista. Sí. ¿Y a quién la ropa, en cuánto le sale? La ropa depende de dónde la vayas a comprar también. Hay tiendas que la tienen un poquito alta, otras que la tienen un poco baja. Pero por lo regular, digamos, una playera... Una playera te viene saliendo por lo menos en tres Q, cuatro Q. Tres, cuatro. Sí. Y por ejemplo, ¿así para tus niños? La ropa de los niños es un poquito más cara. ¿Cómo crees? Sí, los niños son un poquito más caras. Te salen unos ocho Q, nueve Q, diez Q. Una playerita de niños. Luego vamos a ir a alguna tienda para quedar bien. Ok. La ropita que te acabamos de dar, Frank. Estoy muy agradecido con esa ropita que mandaste. Me va a servir bastante. Me va a servir bastante. Gracias por la ayuda que me ha dado el pueblo madicano. No, pues... Vamos a comerciar. Nos vemos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.